Amigos como estamos, estoy aquí caminando aquí, por acá en Estados Unidos, para todos ustedes. Siempre cuando camina uno, o sea, saben que se venía a la cámara. Pues aquí voy, caminando un poco por aquí, hoy por la mañana, espero que todos ustedes estén bien, donde quiera que se encuentren, y estén bien todos ustedes mis amigos, saludos para todos ustedes. Aquí los negocios apenas están abriendo, ahorita aquí son las 10 de la mañana, todos los negocios como ven, apenas los están abriendo, unos están cerrados. Mandándoles saludos a todos ustedes que me ven, por diferentes países, muchos saludos a todos ustedes, amigos y amigas. Esta es una oficina de trabajo, y sigo caminando por aquí. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que se encuentren. Que siguen el canal de Asunción Quiroz, suscríbanse en el canal. Les recomiendo que se suscriban en el canal. Tiene bonitos videos el canal. El canal tiene muy bonitos videos, que si ustedes no, si no lo ven, no se lo pierdan estos videos. No se lo pierdan estos videos, porque están, están súper chidos, 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 como dice el dicho. Estos videos que siempre subo, traten de verlos, porque estos videos están súper buenos. Están buenos estos videos, donde quiera que ustedes quieran ver este video. Espero que no se pierdan ni un video de todos los que subo, vayan ahí a mi canal. Ahí tengo, tengo 570 videos, 570 videos, 570 videos en mi canal en YouTube. Espero que todos ustedes vean ahí, vean ahí los videos. Tengo videos, tengo videos de variedad de videos, ni un montón de videos. Espero que todos ustedes no se pierdan ni un video. Vayan a mi canal, suscríbanse, suscríbanse, activen la campanita, para que les lleguen los videos, los videos que les llegue. Espero que todos ustedes, suscríbanse en mi canal. Ando aquí caminando, por aquí voy caminando, ahora mismo, así como ven. Ahí está una iglesia. Entonces, voy ahorita aquí caminando. Por acá, voy aquí en esta calle, que no sé cómo se llama esta calle. Yo dije que voy en esta calle, pero no sé cómo se llama. Ok, ah, se llama la Jafferson, Jafferson, algo así se llama esta calle. Miren, ok. Espero que vean aquí este video. Voy aquí caminando un poco, por aquí. Aquí está la escuelita de una escuela, un prekinder, un prekinder de niños. Miren, así como ven. Aquí hay flores. Aquí hay flores. Te va a la entrada de una escuela. Medio cofoc había flores. Pero siempre lo vamos a ver. Más información www.mesmerism.com Saludos para todos ustedes, desde acá, desde Nueva York, mandándoles muchos saludos a todos ustedes, amigos y amigas, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Saben que siempre les deseo lo mejor. Donde quiera que se encuentren, muchos saludos a todos mis amigas y mis amigos, desde acá, desde Nueva York, los saluda, su amigo, el ranchero, el youtuber. Muchos saludos para todos ustedes. Espero que les estén pasando bien este día, todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier país que sea. Muchos saludos a todos ustedes, mis amigos y mis amigas. Nos vemos amigos, los dejo con este video. Ok, bye.